Así son los exámenes para sacar la CDL en Arizona. Primero haces el Pre-Trip Inspection. Si no lo pasas, no te dejan continuar con los otros dos. Si logras pasar el Pre-Trip, te llevan a este patio a el Backing Skills. Son tres ejercicios, El Straight Backing, El Offset Parking, Parallel Parking. El único más complicado sería este el Parallel Parking, pero con un Day Cab, está fácil. Y si logras pasar los dos anteriores, ahora sí a calentar, las morenas en Del Road Test. Y a sacarles el dedo medio a los cuatritos, imprudentes, jajaja. No se crean, tienen, que ir bien alerta, el tráfico, la señalización, a las indicaciones del examinador. Y a los hinchas semáforos, ¿por qué en Phoenix cambian la rojo en miles y más de? Segundos, si te pasas uno, estás frito, si pegas un freno de panico también, jajaja. Así que prepárate bien, estudia y practica. Sobre todo practica mucho el Abraix Test.